Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Yo súper bien, descansé riquísimo y ahorita voy a ir al gimnasio, pero antes de ir al gimnasio voy a estirar un poquito y es un día muy bonito. Miren, amaneció bien bonito el día, ni una nube. Trato de agarrar la costumbre de estirar en las mañanas en cuanto me levanto y ahorita nos vamos al gym. ¡Yay! Ya fui al gimnasio y ya me arreglé y todo. No les grabé mientras estaba en el gimnasio, se me olvidó porque estaba editando mi vlog y subiendo unas fotos. Entonces ya, no pude grabarles ahí, pero básicamente nada más caminé y hice abdominales. Y ahorita voy en el Uber, voy en camino a una junta, mi primera junta de hoy. Mis zapas ya vienen en camino, ya casi los voy a ver. Después de ahí yo creo que vamos a ir a comer y luego ya vamos a ir a la otra junta. Así que va a estar muy bueno el día, estoy emocionada, va a estar muy bien. Pero sí, ahorita nos vemos. Amigos, ¿qué onda? Estamos llegando aquí a comer, estoy con mi amá. ¡Hola! Y con mi apá. Y venimos a un lugar que se llama Real Pooh Daily, que si están aquí en Los Ángeles se lo recomiendo mucho. Es todo vegano, tiene muchísimas ensaladas, está súper, súper, súper rico. Y pues vamos a ver qué vamos a pedir. La junta fue súper bien. Ay, les voy a contar más. Es que no quiero contar todavía mucho porque como no sé muchos detalles, no quiero decir nada. Pedí una ensalada crudivegana y vean qué rica está, amigos. Tiene salsa de mango, de jícama, de pico de gallo, en aguacate. Mi amá pidió una lasaña vegana que se ve súper deliciosa. ¿Está buenísima? Riquísima. Sí, se ve bien rica. Sí, sí, sí. Pero, vean qué rico. Muy rica. Mira, papi, otra ensalada que también se ve súper rica. Se ve muy, muy rica. Eso que le ponen amarillo se llama nutritional yeast. Qué rico. Sí, de linda. ¡Yay! Tienen jugo. Venimos llegando aquí a un lugar de café que está súper cool. ¡Dale a ti, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está bien cool el lugar. Miren, me encantó. Agua en cartón. Salvando plástico. La verdad, está muy cool, ¿verdad? Van a decir que nada más les grabo cosas de comida, pero... Estuvimos llegando a Erewhon en el mercado que les enseñé ayer. Y miren, encontramos este. Que es un rejuvalac, que es probióticos naturales para la pro intestinal. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Qué onda? Estoy aquí en casa de mis papás. Aquí me voy a quedar porque mañana voy a México y me queda más cerquita la casa de mis papás de la frontera. Estoy comiendo la mitad de un aguacate, que está bien rico. Y yo, que por favor, que hay aguacate. Porque tenía tanto antojo de aguacate en la carretera. Hice cuatro horas casi en llegar, ¿ok? ¿Pueden creer? Sí, cuatro horas. Son las diez de la noche y salí a las seis de la tarde allá. El tráfico en Los Ángeles es de verdad lo peor, lo peor, lo peor. Pero bueno, lo bueno que ya estoy aquí. Voy a empacar. Y ya mañana ya, en serio, ya no quiero viajar. Ya, ya después de... De verdad, es demasiado. Voy a comer esto, voy a empacar, voy a... Arreglarme para dormir. Y ahorita los voy en camita. Sí, me voy a dormir. Los quiero muchísimo. Mucho, 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 mucho. Y nada más quiero decirte que... Vales mucho. Vales muchísimo. Y que eres digno de toda, 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 toda abundancia y bendición y cosa buena. Todos estamos haciendo lo mejor de nosotros mismos. Todos nosotros estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Les mando un abrazo frutal. Que sueñen con los angelitos. Gracias por estar aquí conmigo en otro día. Y los veo mañana para México. Amigos, buenos días. Ya nos vamos a México por 24 horas. O sea, súper poquito. Pero miren, ahorita estoy aquí en el CVX, que es el Cross Border Express. Es el puente que conecta a Estados Unidos con el aeropuerto de Tijuana. Ahorita voy a cruzar y vamos a agarrar el vuelo para México. Vamos a ver a Ruthie llegando. Voy a verla porque está aquí de Japón. Vamos a celebrar ya mi cumpleaños. Una cena. Y van a ir varios amigos. Así que va a estar divertido. Y ya mañana me regreso a Tijuana otra vez. Porque tengo muchas, muchas, muchas cosas que hacer. Como les dije, me voy a mudar. Entonces tengo que organizar todo eso. Y también, pues ya, bajarla a mis viajes. Ahora sí. Ahora sí, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Los únicos viajes que vaya a hacer van a ser a Los Cabos. Para ver a una personita especial. De trabajo y ya. O sea, cero viajes. Casuales. Disculpen mi cara también. Casi no dormí. Tuve problemas en dormirme anoche. No sé por qué. Traía muchas cosas en la mente. Pero me siento bien. Me siento contenta, con ánimos. Y pues ya. A darle, regresar. Y de aquí para adelante. Ahí sí ya nos vamos. A México. ¡Yay! Ya se ve aquí en el avión. Y tengo bronquita. Deliciosa. Y también tengo una manzana. Que no sé por qué tenía muchas ganas de una manzana. Y no es orgánica. Y normalmente yo como todas mis manzanas. Trato de que sean orgánicas. Pero pues ni modo. Ya se va a hacer. Voy a editar mi vlog. Y ya. Ya llego a México. Está súper cool. Estoy bien emocionada. Ya estoy aquí. En la Ciudad de México. Ahorita. Ahorita ya voy a agarrar un Uber. Me voy a ir al hotel. Y voy a ver a Ruth. Me voy a peinar estas greñas que traigo. Porque. Ay no. Qué pena a veces yo. No me peino. Pero traigo la pinza ahí adentro. A ver. A ver qué magia me puedo hacer. Amigos. Ya vengo llegando aquí. Estoy viendo mi. Estoy viendo mi cara. Y me veo como. Pues granitos. Es obviamente. O sea no es normal para mí verme. Eso. Eso. Y esto aquí. Y ahorita estoy simplemente notando. Si estoy comiendo algo. Que me esté causando esto. Porque. No es normal. O sea. No estoy acostumbrada a esto. Para nada. Así que. Pues a veces puede pasar eso. Que ciertos alimentos. De repente. Empiezan a causar. Una alergia. Entonces. Este. Pues. No sé si es el tomate. De que tanto tomate que coma. Entonces voy a estar ahí atenta. Y les hago saber. Me voy a arreglar. Un poquito. Para. Bajar. Ay. Esa boca roja. Con mi. Un labio. Es que me río de mí misma. Porque. Mi labio de arriba está bien chiquito. Es como que. Mira. Cuando sonrío. Cuando traigo. Cuando traigo. Lipstick. No sé. No sé. No sé de nada. Lo bueno que me río de mí misma. ¿Verdad? Si no. Hay amigos. Bueno. Estoy ya. Pequita maquillada. Según yo. Según yo. Según yo. Y. Miren. Me siento muy sexy. Porque traigo esto. Pero la verdad. Estoy incómodo. Y me voy a poner un saquito arriba. Es que. Es la. Es la celebración de mi cumpleaños. Aquí con mis amigos de México. Dio la casualidad que. Está Marco. Pues Miguel Bautista. De Vegan Planet. Está David. Está Ruth. Está Miranda. Tal vez venga Alex Trechi. ¿Quién más? No sé. Pero va a ser una combinación muy interesante. Alex Trechi en un restaurante vegano. A ver si llega. A ver si llega. Pero bueno. Sí. Vamos a ir todos a cenar. Todos juntos agarraditos de la mano. Y. Va a estar divertido. A ver. Ahí los voy a compartir todo. Pero no estoy. Ni los dientes manchados. De hecho me los voy a lavar ahorita. Voy a bajar a. Por algo de tomar. Porque. Tengo sed. Y quiero algo fresco. Un juguito. Perhaps. Maybe. Y. Ahorita los veo. ¿Qué onda? Ya venimos llegando aquí al restaurante de Vegan Inc. Miren quién está aquí. David. Y estamos aquí en Vegan Inc. Es un restaurante nuevo vegano aquí. Y Marco también hace unos videos. Ahí está. Ahorita. Feliz cumpleaños. Ay gracias. De nada. Miren estos pasteles amigos. Miren. Tienes zanahoria. Aquí hace dos meses. Mirenlo. Aquí va. Aquí va. Este pastel. Después de. Primero la cena iba a ser a las seis. Y son las. Siete y media. Y nadie llega. Y nadie llega. Y el primer. Una reunión en México. Nadie llega. O sea a las seis. Son las siete y media. No ha llegado nadie. Es el primero en llegar. Sí. En Estados Unidos se está acabando la cena. A las siete y media. Sí. Es que Marco es súper puntual. Sí. Pero es súper. No pero está bien. Y luego a mí me ha ayudado a ser más consciente. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Es mi cumpleaña. Qué bueno. Ay me emociona. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No quiere probar jugo verde. Los verdes no. Vean. Esta sí. Está muy rica. Esta es Jamaica con limón. Y está súper deliciosa. Ahí todavía está. Está segura. Está seguro. Es algo que conoce. Vean esto. No me atrevo todavía. Calmate. Calmate. Miranda. A ver si pasa la prueba. Y este es puro verde. O sea no tiene dulce. No. No es lo que yo le voy diciendo. Yo una vez hice detox. Pues ya sé como algo. ¿Hiciste un detox? Sí. Hace tiempo. Ay. Es súper bien. No me voy a saber. ¿No? Calmate. Es una ensalada líquida. Es una ensalada líquida. Tranquilo. No pasa nada. Es una sopa de... Es una sopa de... Sí. Trae mucho pepino. Está rico. Pero o sea el chiste de eso. Ya ves. Le pongan limón. Los heladitos sabían muy raros. Pero le puedes poner limón o puedes hacer... Sí. El heladito. A ver lo voy a probar. A ver lo voy a probar. Sí. Aquí están. Miren. Miren quién llegó. No sabe. 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 Está bien chistoso porque todos los veganos pedimos... Ay sí. Pedimos jugo. Verdad. Y me vas a poner... Y me pongo mi espada. Yo soy vegano por hoy. Hoy soy vegano. No, no, no. Me regañan. ¿Te estás portando mal? Dame chía. Me regañan. Sí me regañan. Oye, eso está... No, no, no me regañan. La risa está portando mal. Ya, dame la chía. No, dame la chía. No, dame la chía. A ver, le quiero probar esto. A ver, roban los veganistas. Voy, en eso voy, en eso voy. Yo sé, yo sé. Está rico. Chicharrón. Pero no el de Lorena Herrera, sino el de aquí. Chicharrón. Uy, los hummus. Y luego este se llama... Es brócoli. ¿Cómo se llama el brócoli? Brócoli quemado. Brócoli quemado. Y ese... Los tres hummus ya ahí está. Arroban haciendo su vlog. Estoy pirateando el contenido. Aquí están. Vean este tatuaje tan cool de Miranda. ¡Yay! ¡Youtube Lava! Me encantó. Está muy bonito. Sí, y luego los otros que son. Esta es una tijuanita. Esta es una peonia, una hojita, una llave. Y ya. Un plástico de la suerte. Un plástico de la suerte. El Everest y ya. ¿El Everest? Ah, el Everest está ahí. ¿Por qué el Everest? Porque mi papá subió el Everest hace muchos años. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura! Sí. Fue el primer mexicano. ¡Guau! Sí. Yo les voy a enseñar mi tatuajito que me hice... ¿Y este tatuaje? Que dice Televisa. No. No, pero está bueno. No, veanlo. Está bien chido. Está bien rico. Está bien rico. Está bien rico. Este chile. ¿Qué? ¿Les gustó? ¿Qué tal? ¿Eh? Está muy rico. Delicioso. ¿Ese chipotle? Sí, los dips. Delicioso. Son hummus amigos. Yo soy procapitalismo y todo el tema, pero... De hecho, he querido hacer unas recetas de hummus. Los republicanos, si se albana, cada quien quiere ser responsable. Sí, pero si no tienes educación básica. Si no tienes cosas básicas, ¿cómo vas a...? A ver, dale una muy bien. A ver, dale una muy bien. A ver, dale una muy bien. A ver. Todo el tema de Bernie. O sea, como si nada. A ver, tú te comiste una habanera también, entero. Sí, sí. Y café como si nada. Mmm, está muy rico. A ver, me llegó una. Así que soy de tutela el nombre. Entonces, él está eligiendo a qué cantidad. ¡Viene llegando la comida! Allá, llegó la comida. Vean, una hamburguesa. Una hamburguesa para Rudy San. ¡Qué increíble! ¡Qué rico! ¡Videos! Miguel. Pedí una ensaladita de kale. Aquí, Ruthi y Miranda San a compartir la hamburguesa. Es que es enorme. Es muy buster. ¿Ya la probaron? No. ¿Es buster? ¿Está rica? Sabe a carne. ¿En serio? Ah, yo la quiero probar. Ahorita la probo. Son fripolitos. Está deliciosa. ¡Wow! Está muy rica. La dio fripola a la carne. Mira, estos son unos videos súper bien recocerca por ver así. Esas blueberries vienen de la supermería. Y Miguel y ya pedimos la pasada. ¡Yay! Salad, buddies. ¡Está bien! ¡Le caga la pata a mí! ¡Yay! ¡Qué bueno! Me quiero que hagas el parapente. ¿Sabes qué es el parapente? Porque te llevas en el campos y lejos. ¿Ah, sí? ¿Qué tal está? Con la carretera, los servicios. ¿Todo lo que tienes que construir para poner una casita en la pradera? ¿Qué? No. No, yo puedo que... Un edificio. O sea, vivir en edificio es lo más ecológico que podemos hacer. Y amigo, ¡mi pastel! Bueno, llegaron tres pasteles. ¿Van a cantar? Yo te voy a cantar. Ok, ok. A ver, empiezo en una, dos, tres. Happy birthday to you. ¿En inglés? ¿En español? Sí, oye, en español. En español. ¿En los dos? Ok. Pensamos en español. En español, en español. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los lunes, a las que las cantamos aquí. Despierta, Ramana, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarrillos cantan, la luna ya se metió. ¡Woo! También amaneciendo, ya no... ¿De qué deseas? Sí. Que gane Hillary. ¡Pero que pierda el pro! Ok. ¡Bras! Gracias. Gracias. Gracias por venir. Sí, una foto. A ver, Foti, Foti. Es con él, con él. Yo estoy grabando. Yo estoy grabando. A Brian, a Brian, a Brian. A Brian. Vamos a abrir. Vamos a ver. Estoy muy feliz. Cúrcuma para desinflamar. El cuerpo. Matcha para energía y para ponerte de buen humor. Proteína de hemp para tener músculos más grandes. Y almendras raw llenas de proteína. Y están súper ricas. Están bien ricas estas. ¡Yay! Están bien ricas. Y proteína orgánica Satcha Inchi también para crear más músculo, amigos. ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Mordida. Mordida. Diciembre 27. Miren, aquí tenemos este pastel de zanahoria vegano. Ya le di una mordida. Ya le di una mordida. ¿Este de qué es? Chocles. ¿Este es raw? Es crudo. ¡Qué rico! ¡Gracias, Chef! Y este es de Albert Belden. ¡Hola! ¡Chocles de lates. ¡Has ido a algunos lugares! ¡Has ido a algunos lugares! y vegano. ¿En serio? ¡Sí! Muy rico. ¿Te gustó? Sí. Muy rico. ¡Yay! A ver, lo quiero probar. ¿Te siento? ¡Super rico! Gracias al Chef Andrés por hacerme mi pastel. ¡Gracias! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Amigos, ya se van. ¡Ya nos vamos! Pero nos vemos mañana para desayunar. ¡Miren qué bonita aquí en México! ¡Qué feliz estoy! Sí, yo también. Es lo que nos vimos. Y ahora en México, no en Japón. ¡Ya sé! ¡Me siento ahora sí como en mi mundo! ¡Aquí está Miranda y ya nos vamos a ver! ¡A ver si se levanta mañana! ¡Yo todavía lo hago! ¡Está bien padre tu cabello ahorita! ¡Gracias! ¡Miren! La raíz es horrible, pero bueno. No, está padre. Parece que así es. No, este es lavado. El alcohol es de eslavadísimo. ¡Se ve bonito! ¡Gracias! Ya me voy a dormir. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. En serio, estuvo increíble. Lo pasamos súper divertido en la cena. Estuvimos horas ahí platicando. Estuvo muy bonito el ambiente que se hizo. Y pues gracias, gracias a ustedes por ser parte de eso también. Y hoy, ya saben mis reflexiones. Solamente quiero decir que muchas veces pasamos durante el día y estamos esperando que las circunstancias sean diferentes. Y muchas veces nada más tenemos que aceptar. Aceptar el día como es. Aceptar la situación. Aceptar el momento. Y no estar queriendo que fuera de otra manera. Porque cuando lo aceptamos, descansamos. Y no estamos diciendo que, ay, debería ser así, o debería ser así, o porque no es así, o porque no es acá. Y viene como un descanso. Entonces, en ese momento, podemos nada más decir, ok, que no se haga mi propósito, pero que se haga tu propósito, Dios. Que se haga el propósito de Dios. Y entonces, nos enfocamos en lo que está pasando en ese momento. Y ya. Y se nos va todo tipo de preocupación o de inconformidad que puede ver. Y entra una sensación de agradecimiento. Entonces, es simplemente aceptar el día. Y a mí me pasa, o sea, porque digo, ay, mejor hubiera hecho esto, y ¿por qué no lo hice? O hubiera hecho esto mañana, ya saben. Entonces, siempre podemos estar así. Y no, o sea, acéptalo, acéptalo. Así es, por algo pasó así. Y muchas veces después ya vemos, y vemos que, ay, por eso pasó eso. Porque iba a estar pasando esto. Entonces, es muy curiosa cómo pasa, ¿no? Cómo Dios obra para nuestro beneficio. Pero es estar muy alertas. Y es estar abiertos a eso. ¿Ok? Bueno, los quiero muchísimo, amigos. Mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo frutal. Muchas besos frutales. Y los veo mañana. ¿Ok? Bye.